Escuchamos. Los condenados en costas, Brenda Micaela Baratini y Sergio Unival Fernández, según la proporción establecida, determinada en el 2% de la suma mandada a pagar, monto que deberá abonar una vez firme la presente sentencia en el plazo de 15 días, bajo percibimiento de certificar la existencia de deuda y emitir el título correspondiente, con más los intereses por mora, el que será remitido a la oficina de tasa de justicia del área de administración del Poder Judicial para su oportuna ejecución, Código Tributario de Córdoba y ley impositiva vigente. Siete, requerir a Sergio Unival Fernández que manifieste su voluntad en relación a las facultades que le acuerda el artículo 11 bis de la ley 24.660. Y finalmente, diferir la lectura de fundamentos de las presentes sentencias para dentro del término de ley. Artículo 409, segundo párrafo de la ley. ¿Me copian? Astián, adelante. ¿Me dejaré en el pasillo libre, por favor? Sebastián, te escuchamos. Ahí vamos a entrar en contacto con Sebastián Domenech, nuestro compañero que está en la cobertura de este hecho y que ha tenido una condena de 13 años entonces. Sebastián, ¿nos estás escuchando? Sebastián, ¿me copian? Sí, te escuchamos, Sebastián, dale. Parió. Enseguida, tenemos un problema ahí que vamos a tratar de solucionar rápidamente, quiere estar en contacto con nosotros. Mientras tanto, la imagen es fuerte la que estamos viendo, Sandra. Esta mujer está al borde de un ataque de nervios. Sí, absolutamente. Habría que determinar quién es, enseguida tomaremos contacto con Seba, que nos va a poder explicar. No me empujes, no me empujes, señora, por favor. No me empujes, boluda, no me empujes, hija de jardín. Bueno, mucha tensión en la sala. Sebastián, no sé si estás en condiciones de escucharnos. Sí, estamos con algunas dificultades en el retorno, enseguida, Sebastián. Estamos viendo imágenes del momento de los alegatos. Sí, el momento más fuerte, te diría, Pepe. El momento en el que la fiscal mostraba la tijera. Hay rotura de vidrios. Algo pasó, ahí se rompió un vidrio o algo. A ver si la cámara nos puede mostrar lo que está pasando. Hay mucho desorden en el lugar. Lo cierto es que condenaron a Brenda Baratini a 13 años de prisión. Había en toda Córdoba una marcada expectativa por lo que iba a pasar allí en el lugar. Y finalmente la condena se ha hecho efectiva. 13 años de prisión. Mucha tensión en la sala. Una persona que salió al borde de un ataque de nervios. Otra que salió muy, pero muy enojada. Sandra. Sí, ella que estaba completamente quebrada en brazos de su abogado. Muy afectada al escuchar los 13 años de prisión. Para esta mujer. El momento que vemos en imagen cuando la fiscal explicaba cómo fue. Sebastián, te escuchamos. Perdón, Sandra. Sí, por favor. Bueno, así de bueno. Finalmente escuchamos ya recién el veredicto. Los 13 años de prisión. Lo que pedía tal cual la fiscal. Pero ahora hay incidentes en la puerta de estos tribunales. Porque salió, bueno, por supuesto la familia de Brenda Baratini. En estos momentos se están llevando a la policía. Detenido a una persona que evidentemente causó incidentes. Rompió. Nosotros escuchamos el ruido de un vidrio que acababa de romper. Y entonces ahora la policía que hubo una pequeña corrida, una pequeña persecución. Y se lo están llevando detenido. ¿A quién? A un hombre directamente adentro de los tribunales que formaba parte del entorno de la familia de la víctima. Hay un solo detenido por el momento. Y algunas corridas directamente en el pasillo de los tribunales y los vidrios rotos. En el tema del acceso, ¿no? Obviamente en el acceso a los tribunales y la policía, la infantería que también ahora está controlando la situación. Porque justamente se trató de eso. En la previa trajeron los refuerzos de la policía. Porque ya había unas 40 o 50 personas afuera manifestándose al momento de la lectura del veredicto. Recordemos que es gente que por supuesto no solo hace esto porque es familia de la acusada. Sino que seguían sosteniendo que ella en realidad era la víctima de la violencia de género. Cuando en realidad acabamos de escuchar que era la víctima, por supuesto. Y como vimos en el proceso judicial, obviamente era la víctima el hombre. El que había sufrido el corte importante en la zona de sus genitales. Y ahora por eso 13 años de prisión acaban de condenar a la acusada. Sebastián, las mujeres que estaban sentadas en la parte derecha de la sala. No sé si vos las tenés identificadas. Una mujer como de pelo bien largo, rubio. Que estuvo en un ataque de nervios al momento final de la sentencia. Sí, es la madre. ¿La madre de quién? Es la madre de Brenda Baratini. Es la madre de Brenda. Y al lado de ella, otra mujer que entró en crisis e insultó a las personas de seguridad. Evidentemente estaban todos muy enojados con la sentencia a los 13 años. Vamos a escuchar el testimonio de los abogados de la acusada. Ustedes me dicen si estamos bien con el audio. ¿Qué es lo que dice el artículo 92 para las lesiones graves agravadas por alevosía, que es lo que consideramos ha quedado probado? No se olviden ustedes que esta no es la última instancia. Ha habido un montón de fallos que luego, analizados por un tribunal superior o eventualmente por la Corte Suprema de Justicia, se pueden revertir. ¿Y estamos esperanzados en eso? Gracias, doctor. Por favor. Un saludo. Una sorpresa por ustedes. Sin duda. Sin duda fue una sorpresa porque es inédito. Nosotros cuando hablamos de un fallo inédito no lo decíamos como a modo de alegato, sino que ustedes mismos van a poder ver que en la historia de la justicia argentina no existió un homicidio en grado de tentativa por una lesión en el pene. En eso es histórico el fallo. Y además la sorpresa también es la unanimidad. Exactamente. La sorpresa es la unanimidad. Veremos lo que son los fundamentos. Obviamente los fallos, como dije recién, no se critican, sino que se recurren y se apelan. Y qué conclusión puede sacar en cuanto a no a lo que se llegó, sino a esto de la unanimidad. ¿Qué pasó con el jurado popular? No lo sé sinceramente porque no hemos podido leer los fundamentos. Es llamativo y como digo, siempre Córdoba es la punta de la lanza para todo lo que es hacer historia. En este caso historia para más, a criterio nuestro, porque en la justicia argentina un fallo de estos que sea inédito y que no compartimos, da motivo a que lo vamos a pelear hasta la Corte Suprema de Justicia, sin duda. Muchas gracias, doctor.